Juanito Alimaña, lo prometido es deuda. Vamos a ver este video con cuidado y después que cada quien saque sus conclusiones. Si los escuálidos dicen algo, la semana que viene le voy a meter tercero por el buche. Trae tres, ponchao. Vamos a ver estos dos videos y pongan atención. Para que ustedes vean cómo montan ellos los falsos positivos que le venden al mundo, porque a Venezuela ya no nos engañan. Aquí los pendejos se acabaron hace tiempo. Eso es en otras partes del mundo que ellos consiguen unos pendejos. Arranca con la primera parte. En este video verán la secuencia de la simulación que se teatraliza en un barrio cualquiera de Irak. Un hombre se acerca a un coche y coloca un artefacto explosivo en su interior. Acto seguido abandona el lugar en otro vehículo. Cuando la bomba explota, la calle está completamente vacía. No hay sangre ni víctimas mortales. Pero miren ahora, tras unos segundos de deflagración, la zona se llega de figurantes, actores caracterizados con ropas rasgadas y manchadas de rojo, para simular un atentado con numerosas víctimas mortales. En la escena hay hasta una furgoneta que hace las veces de ambulancia. Todo perfectamente sincronizado para dar forma a este teatro. Unos corren a tumbarse en el suelo. Otros hacen gestos de señal de petición de ayuda. Todos actores. Unos metros más allá, otros figurantes parecen auxiliar a los heridos, mientras el coche de la explosión arde en el fondo del plano. Todavía no han llegado las cámaras, pero ellos ya empiezan a cargar a las falsas víctimas y las ambulancias movilizadas para la ocasión. Segundos después, la calle ya se ha llenado de gente. Una vez están todos en sus puestos, el último paso es llamar a los periodistas. Su puesta en escena es tan realista que incluso llegó a caer en el engaño la prestigiosa agencia de noticias Reuters. Y lo publicó incluso como un atentado real con ocho víctimas mortales. En Venezuela, la derecha venezolana conocedora de los falsos, positivos, por las enseñanzas de la oligarquía colombiana, en especial de Álvaro Uribe. Porque están en el pasado sábado 29 de febrero de 2020, una simulación de un supuesto ataque de colectivos en contra del autoproclamado Juanito Alimaña. Nuevamente con las intenciones de manipular la opinión pública nacional e internacional. A continuación se describe cómo crearon la falsa noticia y quiénes son los protagonistas de este víctima. Episodio 1. El escenario. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sector Lagallera del barrio La Paz de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Fuerte presencia de colectivos y de SEBIN, personas armadas disparando a la manifestación que se lleva a cabo en el barrio La Paz, donde se encuentra el presidente encargado Juan Guaidó. Veí la marcha que estaba convocada por el presidente encargado Juan Guaidó en el sector La Gallera del barrio La Paz, del municipio de Ibarra, tuvo que ser dispersada debido a fuerte presencia de colectivos armados que lanzaron piedras, dispararon a quienes se encontraban en las manifestaciones y mucha presencia de funcionarios del FAES y del SEBIN. En el episodio 4, hablan las víctimas. El colectivo llegó aquí a amedrentarnos y que me iban a lanzar un tiro, lo que hice era que me querían quitar el teléfono, pero yo no me dejé. Entonces, no tengan miedo, corran, salte, brinque. La gente salió a recibir al presidente Juan Guaidó. Sin embargo, por supuesto, hay que destacar la violencia armada. No solamente cargaban pistolas, los colectivos armados que fueron dirigidos por Guardia Nacional del CORE 4. Tenemos información de un herido de bala en el abdomen. Estamos por confirmarla, estamos tratando de ubicar, porque incluso los mismos grupos terroristas se llevaron a esta persona. Es una persona de avanzada edad. Primero justicia, tenemos por lo menos a unos 5 o 6 lesionados. Comentarle al país lo sucedido el pasado sábado en la parroquia Juan de Villegas, en Barquisimeto, en el estado de Olara, cuando acompañando al presidente encargado de la república, Juan Guaidó, iniciando aquella actividad, aquella caminata en la que nos acompañaban varios diputados a la Asamblea Nacional y el pueblo barquisimetano, comenzamos a visualizar la presencia de un grupo de motorizados armados, aproximadamente entre 12 y 15 motorizados, el primer grupo que se acercó, abriendo fuego en contra de los presentes en el lugar. Disparaban a 10 traicimientos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes, pana? Es el presidente. ¿Cómo estás, Jorvi? ¿Cómo estás? Fuerte. Bueno, hermano, cuente con... Ya duele, no, cuente con nosotros, ¿oyó? Y finalmente, el testimonio que revela el macabro plan de Juanito Alimaña. Mi nombre es Ramón Ucena, yo soy el señor mío, porque estoy involucrado en problemas ayeres de la marcha común con la profesión, porque le da, no sé nada que ver en eso, porque él es un niño y él es de condición, no está ni nada, y me lo están involucrando en estos problemas y me hagan que me den gracias a Dios, que está fuera de peligro, me están ayudando mucho la alcaldía y gracias a Dios y a todos los demás. Me traen a la gente de la alcaldía que me están ayudando y están pendientes en el hogar de este lugar. Es una llamada, pero esa es pura mentira, porque ese es para taparse el problema que ellos tuvieron. Tienen que ser que lo pusieran a tomar. Eso no es bueno para ninguna gente, porque uno quiere en el país y tranquilidad, tiene el barrio. Y por ahí me espero. No, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Pongo para acá a mí, ajá. Pero arranco otra vez en el mismo sitio. Agarraron al Caracas. Al alias el Caracas. Vamos a ver qué dice alias el Caracas. Síguelo. Un hombre en Clima Comerina, el día viernes 28 de febrero, en ese momento vi que llegó un motorizado. Cuando me lo ve, lo conozco, sé que le dicen Chicho. Cuando él de repente me dijo que si me querían algún dinero, y le dije que tenía que hacer. Y él me dijo, no, que mañana viene Guaidó, y ando buscando un motorizado, hacer trabajo. Entonces yo le dije, bueno, ¿sí? Entonces me dijo que tenía que estar a las 10 de la mañana en La Paz, en La Gallera. Al siguiente día del sábado me paré en la mañana, estoy un pranito, me vestí todo de negro, y subí para La Paz, a La Gallera. Me paré en un kiosco azul a esperar a Chicho. De repente se me dijo un señor, tío de blanco, me preguntó que sí. Yo venía de parte de Chicho, le dije que sí. Me preguntó que si yo era el caraqueño, le dije que sí. El señor me dijo que lo acompañaba, nos fuimos caminando, se montaba un autobús, unas camionetas. El hombre me dijo que tenía que asustar a la gente. Sacó un revólver, me lo dio, me dijo que tenía que apuntar a la gente, amedretarla, y apuntar Guaidó. Sacó 200 dólares, me lo dio, y me dijo que cuando terminara ese trabajo, me iba a dar 200 dólares más. Aproximadamente como en la calle 10, entre calle 10 y 12, saqué el arma, apunté a la gente, la gente empezó a pegar gritos, correr, para ir para acá, seguir caminando, apuntar Guaidó, empezó a tomar fotos, y me vine, pero es menos que me van a ayudar. Trate usted sus propias con visión. 200 dólares. Le pagan al alias Caracas. 200 dólares. Primero, y al terminar el trabajo, 200 más. ¿Dónde? Dicen estos agentes de la oposición. El irresponsable Marquina, un señor mayor con un tiro en el estómago. El otro irresponsable, ¿no? Que llegaron 12 motorizados disparando. No hay ni una sola grabación de eso. Hoy, cuando todo el mundo tiene teléfono para grabar, y cuando Guaidó anda con 200 camarógrafos al lado de él, nadie grabó nada. Qué casualidad ese día, nadie grabó nada. Inclusive, ellos, la foto que mandan del tipo apuntando, dicen que la generó AFP, y AFP saca una nota desmintiendo que eso era de ellos. Dice el propio AFP que ellos no habían sacado esa... Aquí está. Perdón, AP. Partidarios del oficialismo apuntan armas en marcha de Guaidó. Y abajo dice, la AP no asistió a la manifestación, por lo que no pudo verificar lo señalado por los legisladores. La fotografía del hombre armado apuntando a Guaidó fue proporcionada a la AP por un equipo del líder opositor. Sin embargo, el equipo del líder opositor dice que la foto es original de AP. AP nunca estuvo en el sitio. Nunca estuvo en el sitio. No hay grabaciones, no hay nada que se vea la gente disparando. Los únicos que sacaron armas fueron estos. Y para completar la cosa, sale el boca abierta, y hablando supuestamente con el niño herido, y sale... Ese que sale allí es hablando del papá, es el papá del niño. Y el irresponsable dice, Daniel y no sé quién se va a encargar si necesitas algo. Como que conociera el niño de toda la vida. Hoy día, los únicos que han ido a la casa de ese niño y de esa familia son la gobernadora, Carmen Meléndez, y el alcalde Luis Jonás Reyes, que han estado ahí presentes ayudando a esa familia, que además son chavistas, para sumarle, no tiene, no es ningún señor de la tercera edad, no es ningún señor de la tercera edad, no, es un niño, vale, que estaba como a 200 metros, Carrizal, a 200 metros del sitio, y lo hieren en una pierna. Inmediatamente salió Juanito Limaña, que ese era uno de los manifestantes de él, no sé qué cosa, y lo llama por teléfono y se pone el bobo como que estuviera hablando. Sí, tú sabes, no, te duele, sí mucho, vale, caramba, no le dejó ni hablar, si era que estaba hablando, no le importaba, sino el show, o la señora esa que sale diciendo, nos vienen persiguiendo, pero no me dejé, me ha fingido imposible, vale, busquense algo que, que más o menos, convenza. Y la tapa del frasco lo pone Alias Caracas, que es capturado por el Sevin, y Alias Caracas dice que fue contratado por un señor que llaman Chicho, para hacer un show de un susto a Guaidó y a su gente. ¿Qué tal, señoras y señores de la derecha? Y le voy a decir algo, lo que le mostré fue esto, si sale alguno a decir algo, le voy a mostrar un poquito más. y van a quedar paralizados. No, malandros, vale, son... Juanito Alimaña es un malandro, que anda buscando cómo levantar un movimiento que no existe, que nadie lo sigue, que él es un ladroncito, no le pueden poner plata, se le olvidan los objetivos, porque lo que está pendiente es de robar. Hoy, por ejemplo, aquí está, la Asamblea Nacional, ya va un momentico, Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional esa que dice él, que domina, que controla, anda por así, ¿cómo se llama? Errante. Y van, y se van por un colegio que se llama María Auxiliador en Altamira. Sin decirle nada a nadie, paralizadas las clases en el liceo, porque Juanito Alimaña iba al liceo. Los padres y representantes reclaman, porque nadie les informó. Fueron a llevar a sus hijos hoy, y le dijeron, no, hoy no hay clase, porque hay un acto especial en el colegio. Pero qué acto especial. Y las monjas del colegio responden. Estimados padres y representantes, los saludo cordialmente en la oportunidad de dar información acerca de lo que acaban de publicar los medios de comunicación sobre la actividad que se realizará hoy en el Teatro María Auxiliadora. Efectivamente, el lunes, el día lunes recibimos la solicitud de un alquiler del teatro, la cual se procesó a través de la casa provincial responsable del teatro. No se manejó fecha ni tampoco la magnitud del evento. Se nos dijo que era una reunión bajo total discreción. Por lo tanto, no se debía informar a la comunidad ni al personal. Ayer martes, en horas del mediodía, se nos avisó que la actividad sería hoy miércoles, 4 de marzo, y que se trataba de un encuentro de la Asamblea Nacional en estricta confidencialidad. Comprendemos su malestar y preocupación ante esta circunstancia por la seguridad de sus hijos debido al momento que vive el país. Queremos expresar nuestras sentidas disculpas y nos comprometemos a que este tipo de situaciones por falta de información no volverá a ocurrir. Ya conocen que nuestro estilo salesiano es implicar a toda la comunidad en las decisiones e informaciones, pues somos una sola familia. Estamos a sus órdenes. Personalmente, para cualquier otra aclaratoria o inquietud, le pedimos a Dios que en estos momentos de oscuridad nos dé luces para afrontar con valentía y interesa el reto que se nos presenta como país. Sacaron a los niños de clase, los padres que iban a llevar a sus hijos les dijeron no hay clase, ¿por qué? No lo podemos decir. ¿Saben por qué lo hacen así escondido? Porque no tienen quórum, porque no va nadie. Y yo tengo el reporte de adentro de un patriota cooperante vamos para el miércoles, eso va para el miércoles. Que estaba ahí de cuántos fueron, cómo llegaron, como en todos, como en todos, porque Juanito Limaña cree que todos los que van para allá son leales a él. ¡Ay, Dios de la vida! ¡Ay, Dios de la vida! Yo lo he visto más feo y se han casado. Horrible y se han casado. Y se han casado. Juanito, no te quieren, tú eres un balurdo, chimbo para montar. ¿Quién monta esos shows? Aquí está, ¿y el falso positivo? Voy. Con relación al falso positivo del pasado 29 de febrero de 2020, montado por la derecha criminal venezolana y difundido a través de los medios de comunicación libre y los laboratorios de guerra sucia, se puede aportar un dato curioso. La única foto que hace ver al supuesto atacante en contra de Juanito Limaña fue difundida inicialmente por la cuenta Twitter del Centro de Comunicación Nacional dirigido por el palangrista Egua Rodríguez Jiménez, alias Cabezón, quien es el jefe de prensa ese sobrenombre se lo puso Guaidó, no sé por qué. Ese alias. Quien es el jefe de prensa de Juanito Limaña y se encarga de todos los eventos del guión y de montar el escenario. Todo lo que se difunde con relación a las actividades de Juanito Limaña pasa por las manos de alias Cabezón, falso positivo, pendiente, pendiente, no digan que no lo dije, alias Cabezón, se llama, el cristiano se llama Egua Rodríguez Jiménez. Pueden decir a mí lo que quieran, oye, pero yo por esta patria la voy a defender de quien sea y me importa lo que digan de mí. Vean lo que ellos escribieron, agencia AP Noticias difunde imágenes de colectivos armados apuntando contra el presidente encargado de Venezuela, Juanito Limaña. Centro de Comunicación se refiere a AP, la que saca la foto. AP saca una nota y dice, la AP no asistió a la manifestación, por lo que no pudo verificar lo señalado por los legisladores. La fotografía del hombre armado apuntando a Juanito Limaña fue proporcionada a la AP por un equipo del líder opositor. El que entendió, entendió. Ponen aquí lo que es que no tenían gente, eso es todo, mira, este es el gentío que tenían. Las dos fotos, las dos fotos, pate para los, ahí estoy, ¿ves? Este es el gentío que tenían, ¿ves? Este es el gentío que tenían. Este es el gentío que tenían. Aquí están. Gentío, pues. No llegaban ni a 250 personas ahí. Aquí está. Y aquí está la foto que ellos sacaron, ¿no? Del carro que le cayeron a tiro. Plomo que nadie tiene grabado. O sea, disparo que nadie tiene grabado. Ni a los disparos, ni a los, ¿cómo se llama? Ni a los que disparaban, supuestamente, ¿no? Esto dicen ellos que son disparos. Disparos. Pa, pa. Ahí está la camioneta de ellos. Esto sí es un disparo que se le efectúa con un arma a un vidrio blindado. y así es como queda cuando se le dispara con un arma de fuego. Estas son imágenes de otra, de una toma hecha en prueba a un vidrio blindado con armas de fuego. miren cómo queda, ¿eh? Punto y queda alrededor. Miren esto. ¿Y le lanzaron piedras? Sí, bastante. Claro que sí. ¿Ah? Su palabra vaya adelante, compadre. Su palabra a la sombrada. Numeral, numeral Chávez más que amor. Sí, sí. Numeral Chávez es más que amor. Sí, sí. Entonces, alerto a los organismos de seguridad con este señor que se llama Edward Rodríguez Jiménez alias Cabezón. Usted verá. Usted verá.